Continuamos con nuestro recorrido por las casas del planeta Necromunda, conocido por todo el imperio por ser uno de los planetas si no el planeta más peligroso de toda la galaxia. Hoy será el turno de la casa Orlok, ya saben los tipos y tipas con las pelotas más grandes de todos, pues se encargan de casi toda la producción de hierro en la colmena Primus. También son reconocidos como la casa del hierro y sus miembros se encuentran entre los más duros y rudos de todas las casas. En fin, ya sabes, eso es el rincón de Marco y el día de hoy te hablaré de esta casa. Quédate por acá si te enganchó la breve introducción. Sígueme en mis redes sociales, comencemos. Los Orloks. Como se conoce comúnmente a los miembros de la casa, son responsables de la producción de la mayor parte del hierro de la colmena Primus, lo que ha llevado a la casa a ganarse el subnombre de la casa del hierro. La casa Orlok también tiene el monopolio de los convoyes que sirven a los escoriales del páramo de ceniza. De todos los clanes, la casa Orlok es la que más tiene influencia sobre los páramos de la ceniza, entre las colmenas. Además de su actividad minera, la casa Orlok también supervisa las destilerías de alcohol, así que ya saben. Los Orloks tienen una larga rivalidad con la misteriosa casa de Laque, o de Lake, como sea que quieran llamarle. Debido a que los Orloks sabotearon una fábrica de Laque, lo que llevó a estos a perder un contrato comercial muy lucrativo con la casa noble Ulandi. Cuando los Orloks consiguieron el contrato en su lugar, las cosas no hicieron más que empeorar y los de Laque tomaron represalias asesinando al Lord Hagan Orlok. Las posibilidades de que ambas casas entierren el hacha de guerra son infinitesimales. En cuanto a las otras casas, los Orloks se llevan sorprendentemente bien con la matriarcal casa Escher, debido a que los Orloks tradicionalmente tratan muy bien a las mujeres, especialmente en comparación con las demás casas. Pero hablemos un poco de los antiguos orígenes de los Orlok. Cuenta la leyenda que la historia de la casa Orlok comienza en el milenio 38, entre los nómadas de los residuos de la ceniza. Uno de ellos, Solandus Orlok, se consideraba próspero para los estándares de los clanes nómodas. En el año 3 del milenio 38, Orlandus y su familia se vieron atrapados en una tormenta de polvo particularmente fuerte y se refugiaron en un antiguo naufragio espacial para escapar. Se descubrió que se trataba de una antigua nave en la que Orlandus se dedicó a buscar arqueotecnología durante los años siguientes, acumulando riqueza en silencio. La casa creció en poder y dentro de su antiguo naufragio, Orlandus fue capaz de amenazar a clanes menores como los Kamunt, Cinderjag y Mardena para que se aliaran con él y libraran una guerra con la más poderosa casa Orlund. Durante décadas en los páramos, las dos casas se ensarzaron en una guerra de caminos en las que se produjeron ataques y robos de bienes por ambas partes. Finalmente, las casas más poderosas como la casa Bosag y los Echanki se pusieron en contra de Orlund y se aliaron con los Orlocks. En el año 112 del milenio 38, Kaila Orlund, la hija menor de Betrix Orlund, propuso matrimonio en secreto a Kavar Orlund, el hijo mayor de Orlandus. Se casaron en secreto y desconsolada por la traición, Betrix se marchó a los páramos. La casa Orlock siguió creciendo en poder a lo largo de los siglos, sin embargo, a finales del milenio 38 se habían vuelto débiles y complacientes con su estatus. A principios del milenio 39, la combinación de cuotas de producción aplastantes, excesos y fuerzas de seguridad poco confiables llegó a un punto crítico cuando un equipo de trabajo en una de las minas de Olive de Big Hole lanzó una revuelta. Las acciones de los iniciados de hierro fueron la chispa que encendió la rebelión de Big Hole. Los Orlocks reunieron un enorme ejército de mercenarios, pero los rebeldes se habían hecho con las riquezas de Big Hole y fueron capaces de superar la oferta del ejército. La rebelión se extendió rápidamente por todo el botín y otras casas se aprovecharon de la debilidad de los Orlocks. La sublevación supuso una oportunidad para que los partidarios de la línea dura, nostálgicos de los días en la que la casa estaba dirigida por prospectos curtidos, hicieron su jugada. Estos se autoproclamaron los verdaderos sucesores de la familia Orlock y aliados, haciendo tratos con los líderes rebeldes más fuertes. Esto se conocería como el Sisma del Crisol. Pronto surgió una tercera facción en el Sisma cuando Avor Orlock, el joven fundador de un asentamiento en un páramo, se unió a los rebeldes a su causa con el credo Lavanda antes que la casa y la casa antes que el resto. Esto se conoció como el Código de Hierro y con la ayuda de la joven Rey Merdena, hija rebelde del patriarca de la familia Merdena, la rebelión fue sofocada por sus propios líderes. Avor se convirtió en el nuevo Lord Orlock con Rey como su confidente de confianza. Siguiendo el credo del Código de Hierro, la casa Orlock recuperó rápidamente gran parte de sus glorias perdidas. En el milenio 40, la casa había iniciado una larga rivalidad con la casa de Laque, que llegó a su punto más álgido en el milenio 41, cuando en el infame atraco de Ashline, los gangsters de Orlock secuestraron un cargamento de mineral Maglev en territorio de Laque. De Laque, por su parte tomó represalias con un bloqueo de las operaciones mineras de los Orlock, pero sus posesiones mineras resultaron ser demasiado vastas y dispersas para que esto fuese efectivo. En el accidente de Drypus, Lord Helmar intervino fallando a favor de la casa Orlock, aumentando aún más su poder. Por otro lado, la casa Orlock está gobernada por las familias del clan, la mayor y más poderosa de las cuales es la propia Orlock. El gobernante de la casa es Lord Orlock, que manda desde su fortaleza conocida como el Crisol. Por debajo se encuentran las familias Orlock, las más poderosas de las cuales son Orlock, Camun, Cinderjack y Merdena. Cada familia tiene su propio papel. Los Orlocks son los más grandes y poderosos. Los Camun son los maestros de la minería, los Cinderjack dirigen los cultos de motores que operan las plataformas y los corredores de ceniza del clan. A lo largo de los años, los Merdenas han desafiado el derecho de Orlock a gobernar el clan e incluso han formado sus propios clanes disidentes. Cada vez que han desafiado seriamente a los Orlock, los Merdenas han sido derrotados y devueltos a regañadientes a su lugar en el orden jerárquico. Ya para finalizar, el grupo más numeroso dentro de la casa Orlock son los Iniciados del Hierro, trabajadores ciervos que son poco mejor que esclavos. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las otras casas, los Iniciados siguen siendo considerados Orlocks y pueden unirse a las bandas tras demostrar su valía. Esto ofrece una salida a la aplastante pobreza de Necromunda y también sirve como medio de control para los señores de las bandas que pueden promover la idea de que el trabajo duro lleva al poder para asegurar un trabajo productivo. Y bueno, esto fue todo lo que tenías que saber sobre la casa Orlock. Si te gustó el video, por favor déjalo escrito en la caja de comentarios. Me encantaría leerte. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!